El Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis llegó a la vereda La Mirla, donde se realizó la siembra de alrededor de 20 árboles en compañía con los niños y niñas del Centro Educativo y de esta manera dio inicio oficial a la campaña Reverdecer. El Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis, siempre liderando proyectos sociales, educativos y culturales y es por ello que esta semana inicia una nueva campaña con mucho impacto no solo para el municipio, sino para la región en general. Y tiene que ver con la conservación de nuestro planeta, de nuestra tierra, de nuestro territorio. Támesis TV, nuestro canal para Reverdecer. Esta nueva campaña que estamos haciendo en la escuelita con los niños, con las familias, con los padres de familia, con la gran familia del Sistema Comunitario, pretende llevar a todas nuestras veredas reforestación, campañas educativas de concientización para cuidar nuestras fuentes hídricas, que son nuestras riquezas y que van a ser la riqueza de todo el mundo. Con la campaña Reverdecer, se pretende que los niños de las escuelas rurales del municipio aprendan la importancia de cuidar el entorno natural al que pertenecen y lo conserven día a día. Bueno, es tan importante porque con este gesto que estamos realizando hoy, vamos a crear, es como una especie de herencia. Los niños hoy van a plantar un árbol y en varios años vamos a estar mirando cómo va ese arbolito y podemos irle mostrando a otras personas, a otras generaciones, el gesto que nosotros hicimos que se puede multiplicar en nuestras mismas familias y en el entorno heredal. Desde el sistema comunitario nos sentimos muy contentos por la acogida que ha tenido esta campaña y esperamos llegar a muchísimas más veredas llevando este bonito mensaje de preservación del medio ambiente. Por eso estamos muy contentos y estamos muy satisfechos con la acogida que hemos tenido y que esperamos va a ser así en todas nuestras veredas, en toda la región. Iniciamos entonces otro nuevo proyecto, un proyecto destinado a generar bienestar y sobre todo en este mundo actual en donde estamos urgidos de acciones concretas. Lideramos proyectos para el bien de todos nuestros asociados y para el bien de todo nuestro planeta. El sistema comunitario de medios de comunicación de Támesis sigue ratificando el compromiso de continuar liderando obras que impacten en las comunidades.